En temas nacionales, el presidente Enrique Peña Nieto informó al Senado que se ausentará del país del 28 de noviembre al 30 del mismo mes. Esto porque va a participar en la ceremonia de apertura y el debate inaugural de la COP21, la 21 conferencia de las partes en la convención en marco de las Naciones Unidas. Esto va a ser sobre el cambio climático y se va a realizar en París, Francia. El mandatario federal también va a participar en la misma capital francesa en la conferencia de los estados del protocolo de Kioto. Esto el próximo 30 de noviembre. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.